¿Qué es el Catedrático de la Complutense de Madrid? Sus líneas de investigación principales son las tecnologías para el e-learning, los estándares educativos y las aplicaciones de los juegos y simulaciones educativas. Muchas gracias, Raúl. Bueno, primero, agradecer la invitación a Raúl, a la Asociación Espiral y a la Universidad Pontificia de Salamanca por acogerme. Bien, como han dicho en la presentación, yo vengo desde el punto de vista más de la tecnología, pero nosotros la aplicamos en educación. Y cuando Raúl me lo propuso, me dijo, ven a dar una charla, dije, ya, pero es que yo si voy a dar una charla quizás sería para meterme un poco y provocar, tratar de provocar un poco la discusión y tratar de buscar aspectos de dónde se puede aplicar esto. Y entonces he intentado hacer una charla provocadora, me van a perdonar un poco, porque yo realmente creo mucho en este tipo de tecnologías. Lo único que pasa es que hay algunas veces que hacemos una sobreventa. Entonces, yo creo que es interesante volver a aplicar criterios de contraste y a veces matamos un entorno o una propuesta porque hemos intentado venderla demasiado, haciendo una sobreventa y haciéndola demasiado pronto. Entonces, con ese espíritu, yo he intentado hacer una presentación que no es la académica normal que hago, porque, claro, nosotros lo que queremos hacer, lo que estamos vendiendo es esto. Y yo creo mucho en ello. Los dos últimos días he estado en un encuentro de juegos serios donde he podido probar todas estas tecnologías, entornos UVR, todos súper chulos, pero tienen grandísimo potencial, pero nuestras escuelas son estas. Estas son fotos reales de los experimentos que hemos estado haciendo nosotros durante el pasado, durante este último año en colegios de España. Hemos hecho un experimento con juegos serios que requieren muchísima menos tecnología en 12 colegios que son representativos del sistema escolar español, colegios privados, concertados, públicos, donde hemos estado probando un juego sobre ciberbullying orientado a profesores. Ese es el otro aspecto. No solo estas son nuestras escuelas, sino también tenemos que tener en cuenta a nuestros profesores. Y si no tenemos en cuenta eso, tenemos un problema. Solo la tecnología no vale. Y, por lo tanto, hemos hecho un experimento también incorporando a estudiantes de ciencias de la educación, porque queremos saber cómo están preparados los que van a ser los siguientes profesores. Con todo este experimento tenemos una foto bastante interesante de cómo están los colegios, donde hay gente súper innovadora, hay gente súper motivadora, pero esos son los believers, son los creyentes. Entonces, claro, siempre predicamos a los que ya creen, es un pequeño problema. Entonces, vamos a hacer una visión un poco más desde el punto de vista de cómo se hace en la perspectiva empresarial. Entonces, ¿por qué no se están generalizando? Tienen todo el mundo que la aprueba. Esto es maravilloso. Esto de aquí me permite que realmente pueda tener aprendizaje mediante la experiencia. Esto genera una… Lo estoy viendo en primera persona, lo vivo, y, por lo tanto, lo que aprendo va a ser permanente. Lo voy a tener fijado de una forma muy clara en mi cerebro. ¿Por qué no se generaliza? Bueno, esto es lo que he hecho ha sido decir, en vez de ir a la educación, vamos a ir a la empresa. PricewaterhouseCoopers, 2016, curiosamente dice, esto es para la empresa, pero, como la empresa va siempre, tiene más dinero en general en determinados sectores, todas estas tecnologías se están aplicando, por supuesto, se están aplicando en el campo militar, se están aplicando en el campo médico y se están aplicando en el campo de los negocios. ¿Por qué en esos tres campos? Porque hay dinero. Lamentablemente, la educación no es un mercado tal cual. Voy a hablar tanto de lo que voy a comentar, es sobre todo aplicable a la realidad virtual, a la realidad aumentada y a esta realidad extendida también, donde se está incorporando también todo este tipo de tecnologías con todavía cambios más sofisticados, como es el Internet of Things, el Internet de las cosas, que están conectadas, donde podemos incorporar incluso drones. Podemos hacer cosas que hasta hace poco tiempo eran realmente impensables. No es tan aplicable a la realidad mixta, porque la realidad mixta es más próxima hasta cierto punto, aunque todavía igualmente o difícilmente desplegable en los colegios. Curiosamente, en 2016, fíjense que PricewaterhouseCoopers decía directamente que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual eran dos de las tecnologías que las ponía al lado de la otra, que ahora mismo tiene el hype completo, que son Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain o drones. O sea, las ponía al mismo nivel. Bueno, esto está muy bien, estamos en el campo donde tenemos que estar, todo es maravilloso, vamos a buscar en la empresa, aparte de las grandes consultoras, siempre tenemos a Gartner, siempre hay que mirar a ver dónde está esta tecnología considerada por Gartner. Y vamos a ver en 2017, fíjate, figuran las dos. Realidad virtual y realidad aumentada. Cuando estamos aquí, eso significa que ya empiezan a ser prácticamente aplicables en el mundo real. Sorprende un poco que en 2018, de repente, la realidad virtual ha desaparecido de aquí. Eso empieza a ser un poco extraño, pero la realidad aumentada sigue estando. Bueno, lo que decían aquí, supuestamente, es que son aplicables entre dos y cinco años, ¿vale? Aquí también, entre dos y cinco años, pero claro, nosotros queremos mejorar la educación ahora. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando, está pasando también en otros campos, como es el del entretenimiento. Se ha intentado aplicar esto y, por ejemplo, actualmente, este es un artículo muy reciente de la revista Fortune, de junio del 2019, que lo que dice es que, por ejemplo, donde se ha encontrado un nicho muy interesante es para utilizar la realidad virtual, pero en un entorno común y para hacer experiencias que sean muy impactantes utilizando dispositivos de este tipo. Te equipas completamente con más dispositivos hápticos con los cuales puedes reaccionar con otras personas y estás dentro del mismo entorno. Yo ayer estuve probando algo parecido a esto, no tan sofisticado, sino otros elementos hápticos, solo con el entorno inmersivo, de una escape room basada en los gráficos de Assassin's Creed de Ubisoft, donde puedes estar explorando una tumba de un faraón en Egipto de una forma súper realista y colaborando con otras tres personas dentro de un escape room para encontrar la salida. La experiencia es maravillosa, es flipante la calidad de gráficos. Eso sí, no he podido actualizar las fotos porque son de ayer, están en mi tuit, si alguien las quiere ver. Los gráficos son maravillosos, pero el equipamiento sigue siendo muy caro. En ese caso, hacía falta cuatro ordenadores, era una experiencia de una escape room para cuatro personas, cuatro ordenadores de muy alta gama, todos los dispositivos, en este caso concreto era en HTC, por supuesto sin cable para ser más realistas, y una persona que controla la experiencia común para sincronizar, por si alguien se pierde y evitar otro tipo de problemas. Entonces, funciona, ya empezamos a tener la tecnología, ahora necesitaríamos tener probablemente algo más. Y esto es otro de los aspectos que normalmente en educación no se habla, pero es, bueno, ¿y cómo está el mercado? Y normalmente lo que se hace, es decir, cuando se buscan este tipo de fotos del landscape, de cómo está el entorno, de tecnología, y lo que vemos es demasiados actores, normalmente lo que eso implica es que estamos en una etapa que es todavía pre-comercial. Hay demasiados actores y luego, además, es una cosa muy curiosa, porque cuando buscamos educación, vemos que es un sector muy chiquitito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Bueno, aparte quizá porque yo también dirijo la cátedra honorífica de Educación Digital y Juegos Serios en la Complutense Contelefónica, es que es, sin embargo, el espacio que utilizan los juegos. Entonces, los juegos realmente es lo que está moviendo la industria. Y es por donde va a entrar, por donde ha entrado en los últimos 20 años la tecnología en las casas, por lo menos en el mundo más desarrollado, y donde mi estimación es que va a seguir siendo el elemento decisivo. Entonces, mucho de la aplicabilidad de todo este tipo de tecnologías y de su generalización va a depender de cómo evoluciona el campo en los juegos. Hay gente que, bueno, hay otros consultores que hacen unas visiones un poco más simplificadas, pero aún así siguen siendo un tanto descorazonadoras. Porque, claro, los dispositivos son todos propietarios, no tenemos interoperabilidad de contenidos. Entonces, bueno, fíjese la comparación con el mundo de los juegos. El mundo de los juegos es un mercado de verdad. Y es un mercado maduro. Y supongo que se lo habrán dicho muchas veces, pero los juegos actualmente mueven más del doble, su negocio y su mercado es más del doble que el cine y la música juntos. Es un mercado global. Además, es un mercado en el cual se puede competir desde cualquier sitio. El desembolso, por supuesto, en grandes juegos son varios cientos de millones, pero puedes crear un estudio pequeño. Lo que necesitas básicamente es capital humano. No necesitas un gran desembolso inicial y puedes empezar a jugar. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología, como ven, está mucho más controlada y, sobre todo, los elementos de juego, de desarrollo de juegos. Si lo vemos un poco más en grande, vemos que aquí no hay tanto ruido, no hay tantísimos actores. Y que hay actores están muy bien, pero eso significa que en juegos todo el mundo tiene muy claro. Hay tres o cuatro plataformas grandes, PC, Sony, Microsoft, Nintendo, y esos son los que se están repartiendo en el mercado. Si nosotros quisiéramos hacer juegos, sabemos bien a qué tenemos que orientarnos. ¿Vale? En torno móvil también. Bueno. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de dispositivos. Comparado con las consolas de juegos que se venden, estas cifras son muy pequeñas. Y, sobre todo, el mercado sigue estando muy fragmentado. Por ejemplo, si tuvieran que convencer a un colegio o a un centro educativo sobre qué dispositivo comprar, es casi un acto de fe. ¿Por qué ese y no otro? Nosotros tenemos una broma un poco cruel en nuestro departamento, con la gente que trabaja más directamente con este tipo de tecnologías, y es que comprar un headset, vamos, una cosa de estas, es la forma de comprar el pisapapeles más caro del mercado. Porque, normalmente, su vida útil es muy corta. Entonces, tenemos esa broma, cada vez empieza a ser menos cierto, pero tenemos esa pequeña broma, ¿no? Es decir, te acabas de comprar el pisapapeles más caro del mercado porque, ¿qué? En un año y medio es muy difícil que siga estando actuando. Bien, es cierto que tenemos también dispositivos de muy bajo coste con los cuales podemos hacer cosas. O sea, que mi visión es crítica, pero también creo que hay puntos de esperanza. PricewaterhouseCoopers decía, ¿no? Bueno, vamos a analizar cuáles son los problemas. Los beneficios están muy claros, ¿eh? Si nosotros entrenamos con esto, podemos hacer cosas maravillosas. Hay algunos ejemplos que son increíbles, sobre todo porque permiten abordar problemas que no se pueden abordar de otra forma. Por ejemplo, hay entrenamientos que se han hecho en Estados Unidos y es cómo responder a cuando te atracan en una tienda. ¿Cómo ensayas eso? ¿Con actores? Es carísimo, no es escalable. Luego, va a depender mucho de que tú te creas que esa situación con actores es real o no, ¿vale? Sin embargo, en realidad virtual o inmersiva, tú te metes en eso y la situación es muy creíble. En un momento te lo has creído y estás viendo ahí y, además, lo puedes probar de distinta forma. Puedes probar n veces cómo decrecer la confrontación, cómo protegerte, ¿vale? Puedes repetir n veces. El coste es coste de desarrollo inicial, pero de despliegue y generalización, aparte de los dispositivos, no es alto. O sea, se puede hacer. Pero, por supuesto, hay problemas de fragmentación, falta de estándares, barreras técnicas, barreras culturales, eso es muy importante también, y riesgos operacionales. Bueno, esto es básicamente a donde yo quería ir un poco con esta visión más o menos crítica. Faltan estándares. Hay gente que cuando oye estándares en educación se pone muy nervioso. Pisa y estas cosas. No, no, no son de esos, ¿eh? Estos son de los que valen, ¿vale? A los que sean más mayores, acuérdense del vídeo, ¿vale? VHS-Beta. ¿Dónde ibas a comprar? Decía, ¿a cuál me compro? Si eras un tecnólogo ibas y decías, uy, el beta es mejor, tecnológicamente es mejor. Si sabías más de economía, decías, uy, muy probable que VHS ha llegado a más acuerdos, gane el mercado. Tenías que comprar a ciegas. Bueno, comprabas, ganó VHS. Los beta los podías tirar al cabo de un año y medio, ¿vale? El asunto está que los estándares lo que nos van a garantizar son que nuestros dispositivos van a tener una vida útil más longeva y que los desarrollos de contenidos, que es más importante en la parte educativa todavía, que lo que se hace no va a ser obsoleto de una forma muy temprana, sino que va a seguir funcionando. Eso es muy importante. Los educadores no van a confiar en una solución que funciona este año, pero no tienen claro si la podrán utilizar el año que viene. Les va a requerir esfuerzo, les va a requerir no solo esfuerzo económico, sino esfuerzo personal, entender a trabajar con un nuevo medio. Quieren que eso esté disponible a futuro. Y, bueno, la interoperabilidad es muy importante en el aspecto de que tú puedas desarrollar para un dispositivo hoy, pero esos contenidos sean fácilmente adaptables a otro dispositivo mañana, que no haya que hacer magia de por medio. Tenemos que analizar de una forma mucho más clara cuáles son los requisitos mínimos de despliegue en la clase. Eso es muy importante. Si queremos llegar a que esto se generalice en educación, tenemos que tener en cuenta qué clases tenemos y cuáles son los requisitos mínimos. Porque, claro, si no, me refiero, vale, en el aspecto de dispositivos, contenidos y conectividad. Hay muchas veces que las soluciones, a nosotros nos ha pasado ir a probar a un colegio y nos dicen, no, no, esto está muy bien y podríais hacerlo con tablets. Bueno, a alguien se le ha olvidado decirnos que dos de los tres edificios del instituto no tienen cobertura wifi. ¿Vale? Entonces, está muy bien. Puedes hacer los experimentos en un edificio. Y así, así, a veces. Entonces, claro, luego hay otros aspectos. Estos dispositivos todavía son caros, van a exigir esfuerzo. ¿Cuántos dispositivos serían razonables para aplicarlo? Porque queremos que esto sea inclusivo. No queremos que uno tenga la experiencia y se lo cuente al resto. ¿Cuántos son los mínimos? ¿Qué tipos de dispositivos son? Claro, tenemos la opción de utilizar los cardboard, dispositivos de muy bajo coste. Y todos nuestros alumnos, a partir de que han hecho la primera comunión, en España, la duda, porque sé que hay gente de otros países, en España, la diferencia entre tener un teléfono móvil de alta capacidad o no es la primera comunión. En el momento en que hacen la primera comunión, el regalo estrella, por el cual se pelea toda la familia, es porque yo quiero regalarle el teléfono móvil que entonces se va a acordar de mi regalo. De los vuestros, no. ¿Vale? A niños cada vez más jóvenes. Entonces, ¿sería factible realmente aplicar esto que se llama el bayot o el que tú traigas tu propio dispositivo, de tal forma que la escuela no tendría que ocuparse más que de formar a los profesores y tener los contenidos para que esos sean desplegables? Bueno, esto es una cosa también muy interesante que me gustaría que se plantearan. Y luego tenemos que hablar de cosas que en educación no hablamos, en general. Yo también en la universidad son cosas como el coste total de propiedad. Es decir, vale, imagínense que he recibido una subvención, un proyecto, participo en un Erasmus Plus donde de repente me cae una determinada financiación y me puedo permitir comprar los dispositivos, puedo tener el contenido, pero ya casi es imposible que vaya a tener dinero para mantenerlo. ¿Quién va a mantenerlo eso? Siempre el friki, porque siempre hay un friki en un instituto, siempre hay un friki, ¿no? Que es el que sabe. Este es el que configura el ordenador cuando falla, ¿no? Ahora nos va a configurar y nos va a mantener los sistemas. Estos son un poco más sofisticados. Y luego realmente nos tenemos que plantear desde el punto de vista educativo es, a veces estamos intentando que lean el PDF en un entorno distinto. O sea, realmente estamos resolviendo un problema que antes no sabíamos resolver y donde realmente hay un valor añadido en utilizar este tipo de tecnologías inmersivas. Y bueno, ya la última parte ya sabías de traca. Esto que hacemos aquí, ¿cómo lo enlazamos con el currículum oficial? Pues estamos quitando horas y luego al final vendrán las pruebas PISA. Por cierto, es muy curioso. A ver si alguien es capaz de explicarme esto de por qué nos van a excluir de los comentarios por esas respuestas imposibles de PISA. Perdón por el comentario. Entonces, si el contenido es solo auxiliar o motivacional, será más difícil que esto se generalice y que consigamos más fondos para hacerlo. Por ejemplo, validación y retorno de inversión. Como verán, estoy utilizando términos que en educación, planificaciones, competencias, evaluaciones, pero este tipo de cosas normalmente no se habla. Es decir, ¿realmente esos contenidos están validados o son contenidos simplemente muy chulos, muy chulos, que molan un montón? Pero, ¿se aprende o no se aprende? Es una cosa importante. Y, claro, ¿qué se puede hacer? Existen evidencias de los resultados. Tenemos también como educadores que plantearnos hacer experimentos, hacer pruebas, ir aprendiendo eso, porque solo fundamentado en evidencias, cada vez más vamos a una educación donde las teorías están muy bien, pero las evidencias están mejor, donde necesitamos datos, necesitamos algo que justifique, que le podamos ir diciendo a nuestro Ministerio de Educación, oye, hay que invertir en esto porque esto funciona. Esto nos permite obtener este tipo de mejoras. Y solo si justificamos ese retorno de inversión, esto será mantenible en el tiempo. Si no, será flor de un día. Habremos conseguido el proyecto súper chulo, nos habremos divertido, habremos hecho una cosa muy interesante, pero no será mantenible en el tiempo. Y eso implica que necesitamos recolectar datos, necesitamos hacer diseños experimentales, necesitamos probar que esto funciona. Y eso, para eso es muy importante el rol del profesor. ¿Aquí qué necesitamos? Si lo que necesitamos es que el profesor, aparte en sus ratos libres, haga un grado en desarrollo de videojuegos, otro en mantenimiento de tecnología inmersiva y otra serie de cuestiones, pues claro, tenemos un problema. Todos sabemos que en las facultades de educación, por lo menos en la mía, espero que no haya mucha gente de la computadora que me vaya a crucificar luego, salvo que elijas una especialidad determinada, la tecnología no tiene una presencia muy grande. Luego, ¿qué pasa? Les pedimos ciencia infusa, pedimos que los profesores en su maravilloso tiempo libre se formen. No está muy claro ni siquiera dónde formarse. Entonces, claro, ¿qué conocimientos, qué experiencia necesita el profesor para configurar esto, para mantener el control? Simplemente se produce un fenómeno de inversión del control, donde a veces los alumnos están más familiarizados con la tecnología y el profesor se siente muy inseguro. Y es normal que se sienta muy inseguro. No ha sido formado ni en esa pedagogía ni en ese tipo de tecnologías. Entonces, realmente, ¿cuál es el rol del profesor cuando se despliegan todo este tipo de cosas tan inmersivas, donde el alumno, si son directamente realidad virtual, está completamente bloqueado? ¿Vale? Es otro aspecto. Y, por supuesto, incluso cuando se hace un producto que es muy sencillo de utilizar, nosotros lo hemos tenido que aprender por la vía dura. Nuestro juego que hemos hecho sobre ciberbullying como herramienta para los profesores es muy sencillo de desplegar, tiene muy bajos requisitos tecnológicos, pero, aún así, hemos tenido que hacer una guía orientada a los profesores, en colaboración con expertos educativos y en el lenguaje que ellos esperan. ¿Por qué? Pues porque si no estamos pidiendo milagros y ciencia infusa. Por supuesto, aquí hay otro problema, que este es todavía más difícil. Es la parte de creación de nuevos contenidos. ¿Vamos a ser solo consumidores? ¿Vamos a tener alguna opción? ¿O esto cada vez va a ser más vertical? Como está pasando en parte en la red, donde todo es más vertical, salvo las redes sociales, que es un guirigay. Pero antes no, esto es supuestamente internet y va a democratizar mucho los contenidos y tal, cada vez menos. Sí se generan muchos, pero son difíciles de encontrar. Entonces, y esto es todavía más demandante. ¿Vamos a tener, aunque sea un rol de configuración, un rol de adaptación a nuestras necesidades? Bueno, hay herramientas de creación que simplifican parte de los aspectos, pero siguen teniendo unos requisitos muy altos. Y, por supuesto, aunque aquí hay algunas iniciativas que son muy interesantes, y veréis, porque hay creadores incluso de contenidos, editores de contenido específico, que van a simplificar parte de las tareas. Siempre hay una luz al final del túnel. Yo, básicamente, quiero resaltar algunos de los problemas. Bien, es cierto que hay cosas que están mejorando. Primero, están empezando a aparecer estándares. Esos estándares, que probablemente, salvo que estén, desde el punto de vista de la tecnología, no les dirán nada, eso significa que si se establece un estándar, a continuación, tanto los dispositivos como los contenidos van a tener que seguir un estándar. Y si no, tienes que justificar, ¿por qué? Apple, en muchos casos, no sigue un estándar, pero porque tiene suficiente cuota de mercado y no tiene usuarios, tiene creyentes. Pero, en general, si no, la gente va a seguir los estándares. En el momento que tenga unos contenidos que sigan un determinado estándar, eso significa que cuando yo compre un dispositivo puedo saber con qué rango de contenidos van a funcionar. Otro de los aspectos, este solo he buscado tres o cuatro ejemplos que me parecían muy interesantes. ¿Por qué no tratamos de hacer, si tenemos los fondos, contenidos que se puedan desplegar en entornos tecnológicos muy diferentes? Por ejemplo, este es un juego sobre enseñar CPR y resucitación en colegios, o para el público en general. Hay una solución súper chula en VR, pero ¿por qué no también? Ya que lo estás haciendo, el esfuerzo mayor es el de conceptualización. Las herramientas que se están utilizando para hacer esto son normalmente herramientas de juegos. ¿Por qué no hacer también una versión para PC? Exige un poco más de esfuerzo, pero va a ser más fácil desplegable en entornos múltiples. Y, por supuesto, como aquí predicar está bien, pero dar trigo es un poco más difícil, hay otras cosas que están pasando, por ejemplo, en realidad aumentada. Hay iniciativas de Facebook, pero esta es una iniciativa un poco más abierta, donde lo mismo que se ha hecho con Google Maps y que ha cambiado la forma en la cual vemos el mundo y en la cual nos orientamos, se está haciendo esto mismo en otro tipo de tecnologías como son las tecnologías aumentadas. Por supuesto, las cosas van a ir simplificándose, vamos a tener mayores capacidades. Y, para tratar de dar un poco de trigo, nosotros no solo entramos en los colegios, sino también intentamos desarrollar tecnología y que esa tecnología sea accesible. Esto solo es una pincelada, una pequeña parte de voy a vender mi producto. Es que nosotros creamos un entorno de creación simple de juegos educativos, básicamente de aventura gráfica, y lo que hemos hecho ha sido ampliarlo a juegos geoposicionados. La idea es que es un entorno complejo que hemos desarrollado con fondos europeos a lo largo de los últimos cuatro años. Y la idea, bueno, básicamente, podemos también adquirir datos de esos juegos. La idea es básicamente poder crear juegos sin tener que programar, incluso haciendo fotos. También puede reducir toda la parte de contenido gráfico. Para decir que realmente, si hay opciones, mi visión es crítica, pero sigo siendo un creyente en este tipo de cuestiones. Y, en nuestro caso, nuestra pequeña contribución es que hemos incorporado un módulo para hacer aventuras geoposicionadas. Entonces, puedes hacer gincanas, puedes hacer visitas culturales de una forma bastante sencilla, que luego son desplegables en el mundo real y abordables desde el punto de vista de educadores. Por lo tanto, mis conclusiones son básicamente que esto tiene un gran futuro, pero los casos de éxito que hay son fundamentalmente en entornos y dominios donde hay mucho más dinero, militar, médico, negocios, donde se puede demostrar de una forma muy clara y eficaz cuál es el retorno de la inversión. Esto no está todavía así en el campo educativo general, porque tiene todos estos problemas. Yo creo que hace falta disminuir riesgos, hace falta tener estándares, hace falta garantizar la longevidad, es decir, que las soluciones que aplicamos hoy estén disponibles el año que viene y dentro de dos años. Y esas tecnologías ganadoras, yo no sé cuáles son, pero van a venir muy determinadas por los juegos. Con los juegos es la forma que está entrando la tecnología, es la que permite su masificación de producir miles de unidades a producir millones de unidades, es donde se produce la reducción de coste y, por supuesto, si queremos una tecnología que tenga un impacto en la educación, no podemos ignorar a los principales elementos en su generalización, que son los profesores. Muchas gracias por su atención. Gracias.